La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida. Una palabra vacía en un poema, una luz de mañanas y de pequeñas soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie. Soy un soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, el silencio de adiós es un sin quererlo, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña, soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie. Un copo de nieve, una lluvia que llueve un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, aún lo siento. Un paso sin huella, un paso sin huella, un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña, soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie.